Regálame una sonrisa, tan solo una pizca me quiero llevar. Mañana zarpa mi barco, el viaje es muy largo y voy a tardar. Así tendré tu mirada para enseñársela al mar, que sepa cuánto te quiero mi pequeño talismán. Acércate para verte, que quiero tenerte y volverte a besar. Perfúmame con tu cuerpo, que no haya ni un puerto que me haga olvidar. Y así tendré tu caricia para enseñársela al mar, que sienta un poco de envidia mi pequeño talismán. Repíteme que me quieres, que todos se enteren que soy muy feliz. Y duérmete cada noche, diciendo mi nombre y que llegue hasta mí. Y así tendré tus palabras, para contarle al amar, que tú me estás esperando mi pequeño talismán. Y así tendré tus palabras, para contársela al mar, que tú me estás esperando mi pequeño talismán. Amén. Amén. Amén.